Bueno, aquí me encuentro en la quebrada de Guamal. Les voy a hablar de esta quebrada que es muy importante. Aquí estoy en una parte donde los animales de carga y de silla, porque por aquí es el camino de Guamal, el que conduce a la vinagre. Es decir que por estas aguas que están turbias por el invierno, por aquí pasa mucha mulada con productos agrícolas, con papa, con alberja, maíz, frijol, de toda clase de productos. Entonces aquí fue construido un puente con varillas y láminas y el puente está en grave peligro de que esta quebrada pueda, digamos, las personas que pasan por aquí o los animales puedan tener un accidente. Aquí les voy a mostrar cuál es el peligro que tiene el puente, que fue construido hace más de cuatro años y fue casi colapsado por una borrasca que bajó y lo desfondó por la parte de abajo. Es decir que se arrastró, digamos, una parte de su columna que lo sostiene. Y ahí ustedes ven la parte, digamos, que se desgajó, digamos, ya el puente para abajo porque está teniéndose de una sola columna. Entonces el peligro eminente que tiene este puente es que se está teniendo solamente de la parte de abajo y de la parte de arriba pues no tiene la columna porque fue arrastrada hacia la parte de abajo. Si hay ustedes la ven, es decir, que bajó una borrasca con palos y piedra y se arrastró la columna del puente. El puente hubiera estado un poquito más debilucho, se lo arrastró totalmente. Este es un puente que, digamos, está amurallado con chambrana y cables por encima y por eso no se lo arrastró. Y si no se lo había arrastrado, pero el puente está en grave peligro. Es decir que yo les recomiendo a todos los que pasan por aquí que tengan mucho cuidado porque el puente se está teniendo solamente de una sola columna. Y el puente puede colapsar y puede caer, digamos, que pase, digamos, una mulada o un poco de ganado porque por aquí es muy ganadero. Entonces este puente se puede desfondar hacia abajo porque por encima son láminas y los rieles de por debajo, ustedes ahí los ven que están sueltos de una parte, de una extremidad. Entonces cuando uno va por encima del puente, el puente se maquea hacia abajo. Es un puente que hace dar miedo. Si uno pasa y a caballo mejor hay que pasar con mucho cuidado y bajarlo. Y como les digo, él se está teniendo de unos cables que son muy potentes a la parte de arriba. Y si no, pues el puente ya hubiera dado la vuelta. Pero amenaza con caerse muy pronto. Si no se le hace, pues digamos, un mantenimiento específicamente ligero. Entonces yo invito al alcalde de Murillo para que haga presencia con su gente y arreglen este puente, digamos, manden la maquinaria y reparen este puente. Porque digamos, pues el señor alcalde, pues él no puede venir a arreglar, pero sí puede mandar, digamos, la maquinaria, los maestros que mejoren este puente. Porque todos los recursos del municipio y los que da el gobierno, pues son específicamente para arreglar estos puentes de movilidad de paso de la gente. Entonces aquí les estoy mostrando este peligro que hay en este puente para que todos los moradores de Guamal, del bosque, del Sinaí, de Canaán y de la vereda La Bella tengan cuidado cuando pasen por aquí. Porque se puede fundar el puente y pueden caer a las cristalinas aguas de aquí de la vereda de Guamal. Entonces eso es lo que les cuento aquí. Les voy a mostrar la columna, cómo quedó de retorcida para abajo. Pues yo les aconsejo a la gente que mejor se metan, digamos, por entre el agua, por donde era el camino más antes, porque ese puente está muy peligroso. Es decir, que donde se esconde para abajo, pues cae abajo uno con todo animal y puede tener un accidente, digamos, grave, hasta de perder la vida. Porque esto es piedra aguda. Aquí, pues, pasa uno, quita ese palito de ahí y pasa por entre el agua con los animales. Pero los animales ya están enseñados a pasar por encima del puente. Entonces, por eso hay peligro de que pueda haber un accidente. Entonces yo le aviso a la gente para que tengan cuidado al pasar este puente, porque es que está, digamos, suelto de una extremidad. Es decir, que uno viniendo de la parte de Murillo hacia la parte, digamos, del Sinaí, del bosque, pues ahí ustedes lo ven suelto de una parte. Sino que él se está teniendo de la parte de ahí arriba, pero no es suficiente, es decir, no tuviera este amarre con este cable y murallas de hierro y tornillos. Él ya se había caído, porque está prácticamente colgando y es de una extremidad no más que se está teniendo. Aquí ustedes ven, digamos, la columna, la que lo sostenía, como quedó, digamos, de retorcida, que, digamos, la avalancha se la arrastró y la columna está ahí. Se puede, digamos, mejorar la columna, es decir, destaparla y de pronto a enderezarla y hacerle algunos ajustes técnicos para que vuelva a servir. O de lo contrario, poner una columna nueva, porque es que el puente está muy peligroso y la quebrada sigue su curso hacia abajo. Y esta quebrada se ha llevado, digamos, mulas de los diferentes arrieros de aquí de la vereda Aguamal y las han encontrado aguas más abajo, porque es que está quebrada. Cuando se crece, eso es un río completo, digamos, su cauce se sube por encima de estos árboles que ustedes ven y eso se forma avalanchas y se forman represamientos. Entonces, es una quebrada de bastante peligro. Entonces, lo que les cuento aquí es que este puente está supremamente peligroso. Puede pasar una señora en un caballo con un muchacho pequeño porque por aquí le toca, el transporte es en un caballo. Entonces, ¿qué hacen las señoras? Se amarran en un cargador del niño adelante del pecho y montadas en el caballo y pasan sin percibir el peligro que hay debajo del puente. Porque es que este puente, lo que lo sostienen son las murallas. Se está colgando, pero se puede desfondar hacia la parte de abajo. Y ahí ustedes ven que, digamos, en el tiempo de invierno, pues, el agua se deposita encima porque tiene, digamos, depósitos de agua. ¿Y qué pasa? Las murallas se van pudriendo, digamos, las partes metálicas de la lámina y se puede desfondar un animal para abajo. Y el peligro, pues, acecha, digamos, en este puente de Guamala. Entonces, eso es lo que les cuento. Y esto es un puente muy importante para uno y habilizarse para el municipio de Murillo. Porque es que, digamos, Murillo es la parte, digamos, del municipio y donde tiene las 27 veredas, que está incluido el Sinaí, Canaán, La Bella, Guamal y también Arenales, la Florida. Entre un poco de veredas que quedan para parte de esta parte de este lado y el corregimiento también en el centro poblado del bosque. Entonces, eso es lo que les cuento aquí de la parte, digamos, del puente de la quebrada de Guamala, que está en bastante peligro. Ahí les aviso a ustedes para que tengan mucho cuidado cuando transiten, digamos, por este puente porque pueden tener un accidente fatal y hasta de perder la vida y también perder un animal que se puede caer, digamos, a las aguas. Que, digamos, las aguas tienen una profundidad. Estando uno en el puente parado por ahí unos 10 metros de altura, que eso, digamos, es fatal y peligroso, inmortal para uno caerse. Y que hay bastantes piedras que lo reciben a uno con mucho gusto para quitarle de puente la vida. Entonces, eso es lo que les cuenta aquí el reportero del propio peligro que hay en el puente de la quebrada del Guamal, en la vereda Guamal. Eso aquí, esto queda más o menos a una hora al alto del Sinaí, es decir, a la vereda del Sinaí, donde está la escuela del Sinaí. Y de aquí a Murillo en un caballo son más o menos 3 horas y media que se gasta uno hacia la parte de Murillo. Entonces, pues, eso es lo que les cuenta aquí el reportero del propio y los invita de una manera especial para que conozcan, digamos, esta parte del territorio nacional, del territorio tolimense, que es muy importante. Aquí les muestro mi caballo que me tocó pasarlo de Cabresto y con mucho cuidado porque ese puente temblaba con yo y mi caballo y yo me bajé y lo pasé de Cabresto. Pero les advierto, pues, de que no vayan a cometer el error de pasar por aquí con mucho, con mucha confianza porque este puente se puede caer. Ahí como está, ahí como les muestro de la parte, digamos, de la muralla que se le cayó, es decir, de la columna que lo sostiene por debajo viniendo de Murillo a la parte izquierda y viniendo de la parte del Sinaí, pues, a la parte... Viniendo de la parte del Sinaí es a la parte izquierda y viniendo de la parte de Murillo es a la parte derecha. Entonces, ahí ustedes ven que el puente está en mucho mal estado de peligro y no porque haya sido mal construido, el puente estaba muy bien construido, sino que el invierno y las avalanchas y usted sabe que la represa de las quebradas baja con piedras y palos y raíces y se enrían en el puente y de una vez se lo arrastra porque el puente, digamos, eso baja con mucha potencia, con mucha fuerza. Entonces, ahí le aviso a la administración municipal de Murillo para que haga presencia aquí con su cuadrilla y con su gente a viabilizar este puente porque está en muy mal estado y a punto de caerse y a punto de que cause un accidente porque por aquí pasa, digamos, ganaderías, a veces pasan lotes de ganado y la gente, pues, ve en el puente normal. El puente se ve normalmente. El puente, usted, si se hace a la parte de cualquier lado, usted lo ve normal. Usted lo ve planito, pero el peligro está así a la parte de esta esquina, de la parte de arriba y donde el agua, digamos, viene hacia la parte de abajo que ahí es donde está peligroso. Usted se sube al puente y se maquea y traquea. Es un puente que ahí yo lo estoy moviendo con mi cuerpo y el puente, vea, el puente está, digamos, es colgando, no está tenido sino de una parte por debajo. Entonces, ¿qué pasa? El puente puede tener un hundimiento y se puede caer un animal y da el bote y, pues, la persona o el animal que vaya pasando puede tener un accidente y un accidente fatal de perder la vida o de perder una extremidad del cuerpo. Aquí les presento, digamos, la parte amurallada que tiene el puente, es decir, dos columnas hacia la parte de allá y hacia la parte de este lado que tiene otra columna, amarrada con un templete que va, digamos, amurallado hacia la tierra muy bien amarrado. Es decir, muy bien enterrado que ahí ustedes lo ven con un templete muy bien presentado a ambos lados. Pero entonces, el puente, como les digo, tiene la falla que le falta una columna por debajo. Entonces, cuando usted va pasando por el puente, el puente se mueve, se maquea y está extremadamente peligroso. Y esto es en una quebrada, digamos, que presenta harta movilidad de gente que viaja para Murillo y también para la parte del bosque. Es un puente muy importante y está aquí en la quebrada de Guamal. Entonces, ahí les presentó el reportero del propio y los invita para que conozcan estas importantes tierras que son muy importantes aquí en el Tolima. y son tierras, digamos, productivas, son tierras ganaderas, son tierras comerciales, digamos, productos agrícolas. Y la gente por aquí es muy amable, por aquí nos tiene apurriados, digamos, la viabilidad y los caminos que no están en buen estado ni las carreteras. Pero hay plata, digamos, disponible para mantenimiento de esto. sino que las administraciones municipales no la han desembolsado todavía. Pero invito a la administración para que mande una persona, un maestro y mire este puente que está en bastante peligro aquí en la vereda de Guamal. Esto queda muy cerca de la vereda del Sinaí y la vereda de la Bella. Entonces, ahí los invito y los dejo para que me acompañen en todas mis redes sociales y ahí les muestro, digamos, el peligro que se puede presentar en cualquier parte o las cosas bonitas también que tiene el municipio de Murillo y también otros municipios hermanos como Santa Isabel, como el municipio de Líbano, algunas partes, digamos, del departamento del Tolima que son muy importantes. Entonces, eso les cuento del puente de Guamal. Entonces, ahí los dejo para que me sigan acompañando y me sigan siguiendo por ahí en Live y me sigan en la página de Facebook y en la página de YouTube que tengo ya, digamos, dos páginas y ya tengo, digamos, casi en la página de Facebook tengo 920, digamos, seguidores. Entonces, espero tener más gente y que me apoyen en juntas páginas para yo poder seguir trabajando y seguir adelante con ustedes porque la idea es no dejarlos solos y mostrarles a ustedes cosas bonitas y también lo que ustedes no conocen del municipio de Murillo. Entonces, acompáñenme y síganme. Y aquí les habló el reportero del propio y nos vemos en otro próximo programita. Entonces, ahí los dejo. y los dejo.